y decisivos de nuestra historia. Con fundamento del artículo 55, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, como Presidenta de la Diputación Permanente, representé jurídicamente a la legislatura, participando en la defensa de los intereses jurídicos del Poder Legislativo, cumpliendo con lo ordenado en las leyes de la materia, actuando en la tramitación de 68 informes previos y 223 informes justificados, relativos a diversos juicios de amparo, así como en el procedimiento de una controversia constitucional que se encuentra hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acudiendo en defensa de los principios y normas de esta 61 legislatura ante los tribunales de justicia, por otra parte, de conformidad con el artículo 8º constitucional, dimos respuesta institucional a solicitudes formuladas por las diversas instancias, incluyendo a la propia ciudadanía. Atendimos la correspondencia con puntualidad, recibiendo y distribuyendo 1.628 documentos. Anexamos al presente las iniciativas y los documentos que obran en poder de la Directiva de la Diputación Permanente, así como la versión detallada de las actividades realizadas. Con los poderes públicos de los tres niveles de gobierno, mantuvimos una comunicación y colaboración efectiva, respetando la autonomía de cada uno de ellos, por lo que le agradezco la apertura y la contribución. Siguiendo estas líneas, refrendamos nuestro apoyo al Poder Judicial, representado por el presidente magistrado Ricardo Zodí Cuellar, por sus aportaciones al marco jurídico y al Ejecutivo Estatal, que será encabezado por la gobernadora electa, la maestra Delfina Gómez Álvarez, deseándole el mejor de los éxitos. Estamos seguros que la unidad hará más grande a nuestro Estado. Como integrantes de la Diputación Permanente, ejercimos nuestras facultades y cumplimos nuestras obligaciones, observando puntualmente la constitución política del Estado y la ley orgánica y reglamento del poder legislativo, así como guiarnos con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Esta diputación siguió refrendando y siguió siendo reflejo de la diplomacia, con la participación de todas las fuerzas políticas de la 61ª legislatura, existiendo el acercamiento y el diálogo constructivo, ánimo de consenso, así como de respeto a la representación de cada grupo parlamentario. Siempre nuestro actuar fue apegado a los principios de democracia, jurídicos y a la técnica legislativa. Cada una de nuestras acciones estuvo dirigida para el bienestar de los 17 millones de mexiquenses. Finalmente, en nombre de mis compañeras y compañeros diputados que integramos la Diputación Permanente, agradecemos el voto de confianza y, por supuesto, los diputados y diputadas que integran la 61ª legislatura que nos permitió formar parte de este órgano. Gracias a los integrantes de la Junta de Coordinación Política por su respaldo y altura de miras, expreso mi afecto y reconocimiento y agradecimiento quienes integraron la Diputación Permanente. Muchas gracias por haber actuado de manera solidaria y corresponsable a los trabajos. Mi permanente gratitud para las diputadas y los diputados. En su acompañamiento, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, el diputado Gerardo Izquierdo Rojas, el diputado Braulio Antonio Álvarez Jaso, la diputada Gretel González Aguirre, la diputada Miriam Escalona Piña, la diputada Karina Labastilla Sotelo, la diputada Mónica Angélica Álvarez Némer, la diputada María Élida Castelán Mondragón, al diputado Abraham Saroné Campos, la diputada Silvia Barberena Maldonado y la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas, así como la diputada Juanita Bonilla Jaime y diputada Miriam Granillo Velasco. La responsabilidad del cargo de elección no es simple, cuando pesa en ella la voluntad popular, la solidaridad y el respeto a nuestros pares se dan un marco de reciprocidad. La pasión del argumento se desvanece cuando se agrave al interlocutor. Hoy doy las gracias a todos por permitirnos transitar en los mejores términos y con resultado que dejen para su debida valoración y dimensión en esta esfera de la política constructiva en beneficio de las y los mexiquenses, por patria y potestad, orgullosamente mexiquense. Muchas gracias, diputada.